...cubanía, tres décadas en Identidad Viva. ...cubándose las cortinas para que empiece este gran festejo del pueblo. Maestro, quisiera que nos iniciara diciendo cómo están concebidas las orquestas para esta gran celebración. Bueno, ante todo agradecerle de manera muy sagrada la invitación esta que me han hecho... ...en el marco de la fiesta de la 30 edición de la fiesta de la cubanía que se nos aproxima ya del 17 al 20. ...un amplio plan, una programación inmensa, más de 200 y tantas actividades... ...bueno, de todas, al sistema de la cultura e instituciones. Y bueno, lo que compete a nosotros, la empresa, la música, nuestro talento ahí, nuestro catálogo va a tener una gran participación... ...debido a que tenemos varios espacios que competen netamente a nosotros, como va a ser el punto cubano... ...para ahí se va a defender, como todos los años, la música tradicional campesina... ...con participación de algunos invitados como María Victoria Rodríguez... ...esa excelente intervete excepcional que defiende con autenticidad la música campesina... ...el Gilguerito, Alberto Ignaga, las agrupaciones de nuestra aquí como Raíces Cubanas... ...el Conjunto Saboriz de Manzanillo... ...entre otros, los poetas nuestros de la empresa como Capito, Daniel y entre otros... ...que forman parte también de raíces... ...que forman parte del católogo de las raíces, defiende las raíces cubanas de aquí... ...también nuestro grupo campesino de Miami... ...tenemos otros espacios que se llaman... ...son con tres... ...son con tres... ...¿en qué lugar, perdón, va a ser lo del punto cubano?... ...va a ser en el parquecito de Loya... ...en horas de la mañana, siempre nueve de la mañana... ...ahí va a haber una confluencia de artistas invitados, María Victoria con los proyectos nuestros... ...en este caso ella viene sola, no viene con la agrupación... ...pero bueno, se va a insertar con nuestro grupo y se va a hacer una gran descarga ahí diariamente... ...no, no, pero ella sola es un espectáculo... ...es un espectáculo, muy bien... ...tube la dicha trabajar con ella en la edición anterior y de verdad que mueve el público... ...muy bien, ¿no? ...es excelente... ...entonces son con tres, otro espacio que va a ser en ese mismo... ...en el Loya, pero ya nueve de la noche... ...ahí van a estar pequeños formatos nuestros... ...se incluye también Borobó y su Fremayor, un excelente tercero... ...con una agrupación de primeras nuestras... ...Virama, Arturo Jorge... ...son de Cuba, que son agrupaciones nuestras... ...ahí al frente va a estar dirigiendo artísticamente nuestro maestro Huanchi... ...Juan Sedeño Oro... ...que anda por ahí, que anda cerca por ahí... ...y entonces va a ser un espacio también que la gente vaya por la noche a descargar... ...vienen tres invitados de Santiago de Cuba, un tercero de Santiago... ...uno de Orguín, otro de las Tunas... ...Yarima Blanco y su grupo... ...una auténtica vallamesa que en estos tiempos está sonando mucho... ...fue alumna nuestra aquí en las escuelas de arte... ...en la Rafael Cabrera cuando aquella, graduada de guitarra... ...y formó parte de la agrupación Anacaona un dos años... ...ahora tiene su proyecto muy bueno... ...está entonces invitada de nosotros... ...va a estar participando en ese espacio, son con tres y en otros... ...en las escuelas de arte, en la escuela de arte Manuel Muñoz Sedeño... ...ahí tenemos gran participación también para... ...compartir con nuestros estudiantes ahí de la escuela... ...eh... ...son con tres, el señor de la música molida... ...no puede faltar... ...que va a tener su espacio en el parquecito de... ...de la emulación, como le llaman... ...conocer amor de la emulación... ...ajá, ahí van a presentarse los órganos nuestros... ...Fernández de Castro si mal no recuerdo... ...Fernández de Castro... ...eh... ...este año la edición 30 va a estar dedicada a la provincia de Las Tunas... ...entonces el 18 propiamente viene... ...va a participar con nosotros una delegación de Las Tunas... ...que va a estar allí junto con el sistema de casa y cultura... ...en el parquecito de la emulación en horas de la mañana... ...y por la tarde... ...eh... ...nuestros órganos se presentarán también... ...eh... ...un invitado del órgano de guisa... ...eh... ...gallito, el gallito... ...el gallito... ...y los soneros de aquí de casa de cultura... ...muy buenos también... ...que están preservando nuestra tradición también organillera... ...con más de 100 años ya muchos de los órganos... ...con más de 100 años... ...así mismo, con mucha calidad... ...y un espacio, el espacio de las 100 toneladas de salsa... ...eh... ...tradicionalmente lo celebramos... ...pero bueno, este año... ...eh... ...tenemos la participación como está dedicada a Las Tunas... ...el primer día, ejemplo... ...el día 17... ...eh... ...iniciará el concierto este de las 100 toneladas de salsa... ...la agrupación Taínos de Mayarí... ...una agrupación que cumple 69 años... ...dele dando lo mejor de sí... ...y ha sido durante más de 35 años... ...la patrocinadora de un evento que se efectúa... ...todos los años nacionales... ...donde han participado en muchas orquestas de Cuba... ...desde Bambam... ...hasta por allá... ...encuentro de soneros en Mayarí... ...ahí en Holguín... ...y entonces quisimos invitarlo para... ...rendirle reconocimiento a esa agrupación que ha defendido... ...durante 69 años... ...que se dice fácil... ...así siete décadas... ...así mismo... ...entonces el día 17 estará a partir de las 11 de la noche... ...porque a las 10... ...eh... ...está la... ...el concierto inaugural en la Plaza de Lima... ...que eso también estaremos conversando... ...que eso vamos a conversar ahí... ...y si Guanche aparece por ahí... ...si aparece Guanche... ...me vieron que él venía en camino ya por ahí... ...entonces... ...no bien... ...eh... ...11 de la noche lo tenía... ...el día 18... ...eh... ...una orquesta de la Tuna... ...eh... ...que se llama Michele y la Cubanía... ...para... ...quizás algunas personas de quiénes son... ...pero son orquestas buenas... ...sí, sí... ...eh... ...representativas de esas provincias... ...hermanas nuestras... ...que también han... ...colaborado mucho con nosotros... ...con nuestros talentos... ...han participado en estos... ...y queremos intercambiar... ...algo que las nuestras son formidables... ...y quizás en otras provincias... ...pues no se conozcan con... ...ah... ...entonces quisimos... ...que hicimos darle esa oportunidad... ...a esas agrupaciones... ...que sabemos que tienen toda la calidad... ...posible para brindar al público de Bayama... ...el 19 de la noche... ...el proyecto Salsa con Top... ...que bueno... ...me ha tocado la misión esa... ...en qué consiste... ...es una orquesta base... ...en este caso va a ser El Espreso... ...y con varios cantantes e intérpretes... ...ahí tenemos invitados... ...Cacheo Risseñor... ...Alberto Carrillo... ...el Gallo... ...no puede faltar... ...eso no puede... ...ahí tenemos a Jiribilla... ...también de la potencia... ...El Ley... ...cantante original... ...bueno... ...Manzapata... ...Malpuro... ...los cantantes nuestros... ...y otro... ...ahí vamos trabajando... ...en el montaje de un tema... ...que van a defender cada uno... ...y al final... ...un gran cierre... ...como una descarga... ...como una descarga ahí... ...que eso pienso que va a ser... ...pienso... ...yo seguro que va a ser... ...de gran gusto... ...con la sonoridad de Pumbo... ...mas tú... ...esas grandes estrellas juntas ahí... ...eso... ...eso sin duda va a ser... ...memorial... ...y pensamos que sea un éxito... ...y el 20 cierra... ...la original de Manzanillo... ...ahí mismo en la Comercio... ...el área de Asiento de Nada... ...va a ser en la Comercio... ...en la Comercio... ...hay que precisar eso... ...tenemos el día 19... ...el... ...un gran concierto también... ...del maestro Cándido... ...Fabré y su banda... ...en el Teatro Bayamo... ...a raíz de su 31 aniversario... ...la banda cumple 31 años... ...el día 19... ...que se está consiguiendo... ...con toda la calidad... ...como él nos tiene acostumbrados... ...yo creo que Guanchi también... ...me trae algo de eso... ...si no llega... ...me va a dejar un poco Cuba... ...a la mesa... ...sí, sí... ...entonces bien... ...ya es como te decía al principio... ...es un amplio plan... ...de una programación... ...bien abarcadora... ...que van a confluir muchas... ...la defensa de la cultura cubana... ...en sentido general... ...en lo que puede estar nosotros... ...y qué bueno que también... ...se suman invitados... ...otras provincias... ...que también... ...enriquece un poco más... ...lo que tenemos preparado por acá... ...en esta parte que le corresponde a usted... ...en lo personal... ...dirigir su nuevo expreso... ...para así hacer confluir... ...a todas estas grandes figuras juntas... ...y bueno... ...los públicos de Bayamo... ...y todos los invitados... ...que vengan de otras partes del país... ...y extranjeros también... ...por qué no... ...porque disfruten de esta 30 edición... ...muchísimas gracias... ...porque la empresa de la música... ...nos puede faltar... ...en este gran festejo... ...o una pausa... ...se me queda... ...en homenaje a Pablo Milanés... ...también el día 18... ...en el Teatro Bayamo... ...que ella también se le va a rendir... ...en homenaje a ese gran... ...cantóctor nuestro... ...que se merece... ...en gran medida todo... ...lo que hagamos es poco... ...para la historia que nos dejó... ...el legado que nos dejó... ...eso va a ser 18... ...9 de la noche... ...en el Teatro Bayamo... ...en el Teatro Bayamo... ...varios intérpretes... ...también varios solistas... ...de nuestro catálogo... ...van a hacer defensa de sus obras... ...ahí 10 obras... ...que ella se está ensayando... ...se está montando... ...y pienso que va a ser también... ...súper... ...bueno claro que sí... ...muchísimas gracias Pumbo... ...vamos a la pausa... ...luego estaré dándole a conocer... ...la cartelera para esta jornada... ...del viernes 11 de octubre... ...muchísimas gracias...